Fui invitado a dar mi interpretación sobre el momento actual de América y qué de acuerdo a esa interpretación podría plantearse con un proyecto que conduciera a la institución a acceder a la categoría de la primera A. Compartí mi pensamiento, mis ideas, como yo miro la situación de la institución hoy y hubo una disposición con realidad, apertura, a escuchar las ideas y manifestaciones que se tuvo durante el tiempo que participé y compartí con él. ¿Cuál fue su propuesta, profesor? ¿Cuál es su propuesta? No, yo de eso, para ahora, la verdad, es muy difícil porque estamos viviendo un montón de ellos, están haciendo un ejercicio, me imagino que a partir del ejercicio de una nueva profesión no abarcaría ese tipo de temas en este momento. ¿Pidió usted la oportunidad para reunirse o ellos le llamaron para presentar su proyecto? No, ellos le llamaron para presentar su proyecto. ¿Qué clase de técnico cree que está buscando a América? Eso sí, no lo sé decir. De acuerdo a mi interpretación y a lo que di, pues, les propuse algunas ideas al respecto, pero ellos son una junta directiva que me imagino tienen y han definido ese perfil y las expectativas frente al tipo de propuesta que presenten los diferentes técnicos que hemos tenido. ¿Quiénes lo acompañan ustedes? ¿Quiénes lo acompañan ustedes del entero que ha independido? ¿No? Yo no, yo no. Es el tema de ese tema, no es el tema, no es el tema, no es el tema del nombre, pero ahora, bueno, es el tema del poder del gobierno. Gracias.